Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en este tutorial, la continuación del tutorial 1. Ahora en este tutorial 2 vamos a continuar con el método numérico de bisección, pero ahora vamos a hacer la interfase gráfica. En el tutorial anterior desarrollamos la función de bisección que nos ayuda a calcular la raíz de una función que cruza el eje X. Y ahora vamos a crear la interfase gráfica. Si están viendo este tutorial por primera vez, les aconsejo, revisen primero el tutorial 1 del método de bisección con MATLAB para poder seguirnos en este tutorial. Bueno, vamos a iniciar con la interfase para el desarrollo de ventanas con Guide. Vamos a crear un guide en blanco y vamos a crear aquí en nuestra ventana, pues todos los elementos, vamos a colocar todos los elementos, todos los objetos para poder desarrollar nuestro método de bisección o más bien la parte gráfica. Bueno, vamos a poner los siguientes elementos, vamos a iniciar con un texto, este texto lo vamos a colocar en la parte central arriba que nos diga el método de, que es el método de bisección. Vamos a dar doble clic aquí para que se nos abra la ventana de, de las propiedades. Entonces en la propiedad string vamos a cambiar esto para que diga aquí bisección. bisección es el título de nuestra, de nuestro método. Voy a enterar aquí y ya tenemos aquí el texto de bisección. Vamos a hacer también el font size, se lo vamos a cambiar y vamos a poner un tamaño de 12 para que se vea un poco más, más grande. ¿Verdad? Con esto ya logramos que tenga aquí un aspecto mejor. Ok, vamos a ahora a continuar con los demás objetos. Vamos a poner otro texto para que nos ayude a colocar la etiqueta que diga función. Esta etiqueta la vamos a cambiar igualmente en su propiedad de string que diga función. Aquí vamos a indicar, vamos a poner una caja de texto que nos ayude a que esto sea una, una, una caja para poder leer la función. La alineación se la vamos a cambiar y le vamos a decir que lo quiero del lado izquierdo. Ok, entonces aquí ya queda nuestra etiqueta función. Ahora vamos a copiar esta etiqueta. La vamos a duplicar para poner la siguiente etiqueta que sea el valor de x0, x1, la tolerancia y la raíz. Entonces la voy a volver a duplicar para indicar x1, la duplico nuevamente para indicar la tolerancia y la duplico nuevamente para indicar la raíz. Aquí es nada más cambiar las etiquetas en su propiedad de string. Aquí ponemos x0, la siguiente ponemos x1 en su propiedad de string. Y la última, tolerancia y la raíz. Igual en su propiedad de string. Aquí colocamos la etiqueta tolerancia. Y nos falta la etiqueta raíz. En la propiedad de string. Raíz. Muy bien. Ahorita las alineamos. Necesitamos colocar también los editores de texto donde va a ser capturada la información. Aquí vamos a capturar primero la definición de la función, su propiedad de string. Vamos a cambiar y vamos a quitar esto de edit text. Y en la propiedad tag, es importante la propiedad tag de este objeto, ya que con este nombre que colocamos aquí vamos a hacer referencia en el código. Vamos a poner en este caso def, que sería la definición de la función. Vamos a crear otra edición. La vamos a duplicar para que nos quede con el mismo tamaño. Y aquí vamos a indicar en su propiedad tag, ahora que se llama esto, x0. La duplicamos nuevamente para crear el objeto donde se va a capturar el valor para x1. Entonces, en su propiedad tag, también cambiamos ahora a x1. Como les comento, es importante poner la propiedad tag diferente, porque con este nombre vamos a identificarlo en el código al momento de querer tomar el valor que está aquí almacenado. El siguiente es para la tolerancia. Entonces, en su propiedad tag, aquí voy a escribir tolerancia. Y por último, la raíz. Aquí está ahora la raíz. Su propiedad tag. Cambiamos. Que diga raíz. Raíz. Y con esto, ya tenemos los objetos. Los acomodamos un poco. Para que tenga un aspecto correcto a la hora de que estemos leyendo los parámetros y que el usuario sepa que teclear, que capturar en cada caja de edición. Muy bien. Con esto vamos a capturar los datos. Ahora, otra cosa importante que podemos colocar aquí en nuestra ventana es este objeto de tipo axis1, que nos va a ayudar a construir la gráfica de la función. Para que nos ayude en mostrar la gráfica de la función. Vamos a redimensionar un poco la ventana. Lo quiero de este tamaño. Ubico un poco mejor este objeto. Ahora sí. Nos faltan los botones que nos van a ayudar a ejecutar las acciones. Entonces, voy a colocar aquí un botón que sea el botón de calcular. Entonces, en su propiedad string vamos a poner el letrero que diga calcular. Y en su propiedad tag también lo voy a cambiar que diga calcular. La propiedad tag, recuerden que es la referencia para el código. Muy bien. Duplico este botón. Ahora voy a colocar otro para que me haga la gráfica. Entonces, en su propiedad string vamos a cambiar que diga graficar. Y en su propiedad tag igualmente voy a poner la etiqueta graficar. Y por último, un botón que nos ayude a cerrar la ventana. Vamos a poner aquí en ese botón la propiedad string. Va a decir cerrar. Y en su propiedad tag igualmente quiero nombrar como cerrar. Cerrar. Ya tenemos aquí ahora sí todos los objetos necesarios. Vamos a crear el código. Para crear el código necesito guardar esta ventana. Vamos a poner una propiedad aquí en la ventana. Para que nos ayude a identificar esta ventana. Esto se hace en la propiedad name. Aquí vamos a colocar el nombre de método de bisección. Ese va a ser el título de la ventana. Ok. Entonces guardamos este desarrollo. Vamos a poner bisección. Y un bajo ventana. Así se va a llamar nuestro archivo. MATLAB automáticamente genera el código de todos los objetos. Entonces aquí vamos a empezar a colocar el código. Por ejemplo en el botón de cerrar. Aquí tenemos esta función cerrar callback. Que lo que va a hacer en esta parte va a ser el close de bisección y un bajo ventana. Con esto vamos a hacer que se cierre la ventana al momento de que hagan clic sobre este botón. Vamos ahora por ejemplo a graficar. En graficar vamos a poner el código para que se logre la gráfica de nuestra función. Entonces vamos a crear la función con inline. Y vamos a obtener la definición de la función del objeto. El objeto recuerden que es el nombre que le pusimos como tag. Entonces para poder traerse el objeto tenemos que utilizar handles. Punto el nombre del tag. En este caso pusimos como def. Muy bien. Entonces con esto vamos a traer el objeto def. Y queremos traernos la propiedad string. Entonces aquí colocamos string. Entonces con handles vamos a traernos lo que es cualquier propiedad. En este caso queremos traernos la propiedad de string. Entonces con esto vamos a obtenernos la propiedad string del objeto def. que está dentro de nuestra ventana. Entonces de nuestra ventana hacemos referencia con handles. Punto el nombre del objeto. Y en este otro parámetro es la propiedad de nuestro objeto que deseamos traernos su propiedad. Ok. Ya tenemos entonces ahí definido f. También requeremos ahora que nos traigamos los valores x0 y x1. Que van a ser los límites de la creación de nuestra función. A esta le vamos a llamar por ejemplo a. Y como este va a ser un valor numérico. Y los valores que se capturan en las cajas de texto van a ser textos. Entonces vamos a tener que convertirlo en un string a doble. String to double nos ayuda a convertir lo que es un texto a un doble. Entonces igualmente aquí vamos a tener que hacer el get del handles. del objeto x0 en su propiedad string. Aquí ya lo tenemos. Vamos a copiar exactamente lo mismo para traernos ahora el valor que se tecleó en x1. A este le vamos a llamar b. Y es del objeto x1. Ahora vamos a hacer que se genere.